No sé dónde estarás, o con quién estarás, hoy es un día sin tu amor. Hoy desperté pensando en ti, ya he sufrido tanto sin verte, quiero tenerte a mi lado, decirte lo mucho que te amo. Te extraño tanto, tu rostro a tus manos, tu aliento a tus besos, y tu lindo cabello, porque tú llenaste mi vida. Tú eras mi corazón, tú fuiste lo mejor, cuando más te necesitaba en mi soledad. Tú me diste cariño, tú me diste tu amor, tú me enseñaste a amar, y ahora te marchas para nunca volver. Los menes de Teulicingo, Puebla. Hoy desperté pensando en ti, ya he sufrido tanto sin verte, quiero tenerte a mi lado, y decirte lo mucho que te amo. Te extraño tanto, tu rostro a tus manos, tu aliento a tus besos, y tu lindo cabello, Porque tú llenaste mi vida, tú eras mi corazón, tú fuiste lo mejor, cuando más te necesitaba en mi soledad. Tú me diste cariño, tú me diste tu amor, tú me enseñaste a amar, y ahora te marchas para nunca volver. Hoy desperté pensando en ti, ya he sufrido tanto sin verte, Te extraño tanto sin verte, quiero tenerte a mi lado, y decirte lo mucho que te amo. Te extraño tanto, tu rostro a tus manos, tu aliento a tus besos, y tu lindo cabello, Porque tú llenaste mi vida, tú eras mi corazón, tú fuiste lo mejor, cuando más te necesitaba en mi soledad. Tú me diste cariño, tú me diste tu amor, tú me enseñaste a amar, y ahora te marchas para nunca volver.